hola bienvenidos a expresarte para sanar ayer yo puse esto en mis historias de instagram y fue bastante popular y muchas personas me escribieron por privado que dónde estaba ese taller que no lo encontraban y bueno en realidad no lo había hecho como taller pero como les gustó tanto les voy a enseñar cómo dibujarlo ok voy a ver la cámara vas a necesitar un compás primeramente para hacer el círculo completo ok entonces más o menos pones tu punta del compás en el centro del papel y ahí tienes el círculo ok luego para poder hacerla como la luna lo que vas a hacer es que vas a mover la punta donde pusiste el compás vas a mover de posición más hacia el lado derecho ok y primero haces un cálculo a ver cómo queda quizás está muy allá ok aquí me parece bien tienes que antes de trazar el lápiz tienes como que probar así por encimita a ver dónde quieres tú que hacer la luna que te quede como tú la quieres yo la quiero así entonces fíjate que este punto bueno este punto toca con este punto y esta línea no la voy a guardar porque yo voy a dibujar adentro de mi círculo ok y ahora voy a dibujar las flores y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.